Camila, te reto a un PVP ¿Volviste a retarme a PVP sabiendo que aquella vez te dejé casi llorando? Yo estaba jugando en control total y te dejé ganar Yo voy a dejar que Camila me gane gente, me lo voy a poner en control total Ahí lo viste Ahora resulta que quieres otro nuevo PVP sabiendo que tengo a Telen conmigo Yanji llorando La que saldrá llorando ahora serás tú, ¿aceptas o tienes miedo? Haremos esto, si te gano dejarás el trono del rey de la emotiza y yo seré la nueva reina Que no se diga más, te crearé la sala Amigos pónganse cómodos y busquen sus palomitas insanas porque este PVP estará bastante intenso Así que sin más nada que decir les agradecería que dejaran su hermoso like y se suscribieran al canal para que me deseen bastante suerte Sigan viendo, nunca dejen de ver y empecemos Muy bien, llegó la hora del duelo Bueno mi gente, es hoy la revancha contra Camila Gaming Si ustedes bien recuerdan cuando me enfrenté con ella por la revancha de Angie Fire y ella para recuperar a Telen Yo me dejé ganar Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Así que dejen su hermoso like, suscríbanse al canal para que me deseen bastante suerte Y entonces voy a entrar al Discord ya que Camila me está esperado desesperadamente Ella dice que me va a ganar, que me va a humillar, que no será como la otra vez Entonces veremos que sucede Así que dejen dentro del Discord de una ¿Qué tal Camila? ¿Me oyes? Hello, ¿cómo estás? Eli Todo bien, todo correcto Simplemente vine a demostrarte Voy a iniciar la sala sin hablar mucho porque estoy desesperado por jugar este PVP Ahorita vemos que pedo Obviamente Eli, yo también estoy más que lista para volver a ganarte Ah mamoncita Volver a ganarme Esa ni tú te la crees Camila, tú sabes bien que yo a ti te dejé ganar humildemente Ahora te quiere lucir, quiere brillar, pero no será como la otra vez Porque ahora sí, no habrá humildad Sí o qué mi gente, confío en ustedes, díganme Tienes razón lo que dices Sí, sí Eli, de lo que quieras Ya veremos cómo va a suceder esta sala Ay, 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 y ojo Otra cosa es que yo voy a entrenar a Angie Fira Así que voy a analizar toda tu jugabilidad Neta, me lo juro Le diré todo eso a ella, para que te detone Al parecer Eli, me vas a traicionar, ¿no? A traicionar, no Simplemente quiero que Tiling y Angie vuelvan Solo eso es con esto que quiero Ay, te cogí el copeta, mala mía, eh Pues sí, pues no, hombre, no me avisaste No, no, tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, ¿me quién es? Yo aquí detono Eli, yo aquí detono Eso veo, eso veo, eso veo, eso veo Que me he pegado un rojillo ahí Bien, sana, sana Bien, sana, ojito Esa bolsita Esa bolsita no me la vas a comer Esa bolsita no me la vas a comer Esa bolsita no, Camelita ¿Para dónde corre? ¿Para dónde corre, Camelita? Ay, yo te estoy buscando Ay Ese rojo, ese rojo No volverás a ver ¿Dónde está, Camela? ¿Dónde está, Camela? La habilidad del enfriamiento Agárrate Agárrate, Camelita Y te hago tu motiza Porque yo te dije que tú no vas a componer Díganle ustedes, mi gente A ver, no te emociones, Eli Es la primera ronda Es la primera ronda Siempre dejo ganar la primera ronda Que siempre deja ganar la primera ronda Ahora te pregunto ¿Cómo te va con el Tirín a ti? Dime Pues para que le vayas diciendo a Angie Y Tirín estamos pero muy felices La verdad Estamos muy contentos de nosotros dos Uy, sí, ya está muy creíble No creo Porque el Tirín para llorando De que quiere volver con Angie Y tú lo tienes sometido Y andas reconectándole la cuenta Cada vez que él está jugando PvP Pero esto se acabará Porque pronto estará donde pertenece Un hombre no puede escapar de su destino Ya lo veremos Ya lo veremos Ya lo dudo mucho ¡Ah, carajo! Bueno, vamos a ver entonces Agárrate de ahí, Camelita Agárrate de ahí, Camelita Te digo, no hay break Break, esa motiza no va a funcionar, Camelita Habilidad del enfriamiento Ya, vení, 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 vení ¡Eh! Esa bolsita, Camila ¡Ojo, ojo! Se salió por atrás ¿A cuánto debida está la Camila, eh? Un posible de decir Un posible de decir Un posible de... ¡Oh! Sí, sí, sí Duraba que ella estaba muerta, eh ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Agárrate, Camila! ¡Qué motisín sana! ¡Toma, toma! ¡Demonios! ¿Qué pasó, Camila? Activa los poderes Que yo te dije Que yo estaba pasado de humilde Realmente Quiero que tú actives los poderes La pera se me estoy activando Deli Ni siquiera me estoy esforzando ¿En serio? ¡No me digan! Oye, gente Que no se esté esforzando Díganle algo Díganle ustedes Todo en el chat Escriban Cero excusas Se recusa Sí, sí Es la verdad Solo te digo la verdad No me estoy esforzando Pero bueno Ya veo que sí estás insano Entonces Bueno Tocas por salme Un 10% más ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo miedo! Bueno, Camila Te voy a decir la verdad Tú puedes sacar A 3.000% Y ya la gente Lo que quiera Que te detone Y que no me deje ganar de ti En efecto Mi estimado Tragapitos ¡Ay! ¡Ay! ¡Espan! What the fuck ¿Esta agua? ¡Toma te pega mucho! ¡Ay! 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 ¡Camila! ¡Camila! ¡Te siento nerviosa! No, la verdad Vení Bebe en el agua Bebe en el agua Bebe en el agua Uy 50 Pero deja de poner Esa parecida ¡Eli! ¡32! ¡Uy! 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 ¡No confones! ¡Camila! ¡A tu casa! ¿Qué pasó? ¿Eso te gustó, amiguito? ¿Tiempo a ti que haces Esa poquita de vida Mira cómo te salvas Camila, vení, vení Que me siento más enojado Que nunca Porque ¿Cómo diablo Tienes al tilín? Quiero saber Ya, ya, ya No No Es un truco Que no te podes Vente No, Dios mío Me siento triste Cuando me pongo triste Yo me pongo manco Yo Porque no juego al 100% Dios mío ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? What the fuck Así ando pegando No, mames, gente Vamos, gente Vamos, gente Vamos, ya Vamos, ya Detonamos a Camila Sí, o que Camila Sí, o que Díganle ustedes En el chat ¡Ay, no! ¡Ay! Confirmen, confirmen Es que si ustedes no me dicen nada No voy a poder hacer nada, gente Esa pared de Camila No puedo salir No puedo salir Perdón, perdón, perdón No, amigo ¿Qué pasó, Camila? La insanidad Dios mío, Dios mío, Dios mío Soy yo el que los está matando Dime cuánto por ciento vas a aumentar ¿Qué por ciento vas a aumentar, Camila? Confirme Pues no lo sé Ya que me acaba de decir Que vas a decirle todo, Angie No sé si revelarte mis poderes Menos cero de broma Dime a qué por ciento vas a aumentar Puede ser un cuarenta Ok, un cuarenta por ciento Vamos a ver qué tal Pega Camila a Gaming con su cuarenta Así que yo te voy a ir con mi cinco menos cinco por ciento Vení, mi gente Vamos allá, Camilita Venga, venga Adiós mío Voy para allá Voy por ti, Emma Voy por ti hasta sin paredes Ay, 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 Dios mío Vení ¡No! Ay, Dios mío Vení ¡No! A ver, ven sin paredes, pues No, amigo, no, amigo No, no, no Espérense, espérense Espérense No puedo estar así de confiado ¡Oh, my God! No puedo estar así de confiado Porque el juego voy a perder todo Absolutamente todo Y así realmente no se puede, mi gente ¿Vale? No se puede Entonces vamos a activar los poderes Camila ¿Y me puede? Me sacaste una ronda con tu cuarenta por ciento Ahora Vas a aumentar tu por ciento, sí o no Porque realmente así no me voy a activar No me voy a volver tan insano Díganle, gente, que aumente su mil por ciento Me gusta el peligro Porque si es así no me voy a poder ganar Yo te estoy diciendo que yo vengo con toda, Angie, ¿eh? Ah, de que Angie, Camila ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, mira, no me compares con esa manquita, por favor No, 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 manquita me le diga así a ella Aunque ella es demasiada pro, ¿sí? Así que, cuidado, cuidado Cuidado Que porque tú le ganaste a aquella vez Porque andas practicando con hacker Andas con el tanto, mi Dios Con el hackercito de Condoris Pero aún así tú no la vas a poder ganar No vas a poder ganar Porque ella está practicando por lo menos Con déjà vu y conmigo Ya vas a practicar, güey Sí, sí, ya veremos Ya veremos Vení, vení, vení Vení entonces, ¿dónde estás? ¿Por qué corres? Vení ¿Te gustó ese rojito? ¿Te gustó? Venga Nunca, nunca Ay, por aquí estás ¿Qué es lo que pasa? Güey, no Amigo, no Cuidado, camelita, camelita Por ahí el rojito No ¿Qué es lo que pasa, gente? ¿Qué es lo que pasa? Es la insanidad ¿Cómo fue la insanidad? Ahí voy Ah, que te mato, ah, que te mato Me generó 500 No Menos mil, menos mil, mi gente Menos mil en el chat Ahora sí, voy por ti Naca, tú no compones, Camilita Ay, dígame que la detone La detone Dígame que la detone Que la tengo bajo presión Mira cómo corre Camila Camila Ven que yo estoy más caliente que el agua ¡DEM! Más caliente que el fuego Que el agua Más caliente que el fuego ¡No! Si no tienes nada que poner No pongas nada, güey No mames ¿Eso te fueron los poderes, Eli? No Camila, ¿qué pasa? Que te noto calladita No, si ves que te estoy ganando, Eli Solo quiero decir que ni tu agua insana Te va a salvar Con los ojos que te voy a dar Que estás ganando Que estás ganando Pues sí Yo veo lo contrario Yo veo que soy yo que tengo cuatro Y tú dos Pero no, no, no Eso es recién el comienzo, Eli ¿En serio? Comienzo, comienzo Está bien, está bien Sí Está bien, vamos a ver Vamos a ver si es el comienzo Vení Venga para acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Camilita? ¿Dónde estás? Oye, tú me hablaste mal Del agua insana Del agua insana ¿Qué te va a pasar por esto? Ojo Ojo, ojo, ojo No te confías, Camilita Ojo, ojo ¡Noooo! ¡Vamos! ¡Vamos! No es cierto Solo me volteé un segundo Que Camila me está remontando Y esto no puede seguir pasando Gente, ¿me entienden? Y lamentablemente el caso Yo voy a tener que remontarle Yo no quiero quedarle mal A todos ustedes Porque le dije a mí La misma Camila Que no será como aquella vez Que le regalé dos o tres rondas Aunque tú no te diste cuenta Que yo te dejé ganar Oíste, Camila Por eso estás Con tu ilusión en tu mente De que crees que me ganaste Eso es verdad Eso dile al puntador de ronda Sí, sí Yo te lo voy a decir Al puntador de ronda Mira lo que dice la ronda La ronda Eso dice la ronda, Camilita Ay Que te tengo Un poco de vida Venga Te siento nerviosa, ¿eh? Bueno, algo sí La verdad Pero es que ¿Qué puedo decir? Si me tienes aquí acorralada Acorralada Así mismo te tengo No te vas a escapar 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 Tú no confunde, Camila Cielos, que macizo Que lo estoy diciendo La verdad Tú y yo nos llevábamos Súper bien Todavía te aprecio bastante Pero lo único que no me gusta Es que tienes Al novio De Añi Te pasas, Nico Te pasas Y por eso Voy a tener que demostrarte Hasta que llegue el momento En el cual Añi y Tilín Estén juntos ¿Sí o qué, gente? Todos los que quieran Que Tilín y Angie vuelvan Digan que sí Todos comenten sí Y dejen su like Ahí mismo Me encargaré de eso De inmediato Así que, Camila ¿Por qué no te consigues Al Ayato? Te lo he dicho Consíguete a Ayato Al gordo Yamal A Baby Insano A uno de ellos Ya me saludé Ellos no me gustan No voy a explicar a Tilín Tilín es mío Y no voy a permitir Que nadie me lo quite Ok, entonces Voy a tener que humillarte Otra vez Otra vez no Bueno, en esta ocasión Así que Allá voy Voy, voy, voy Con toda Te metí tu rojito No corras, Camilita Ojo, me lo devolvió Ojo, mi gente Te puse insana la cosa, eh Cuidado 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 Mira, Camila Echa para acá Mira, Camila Me voy a echar un botiquín Para que tú creas Que es eso mismo Pongo pared Pongo pared Y te tiro ¡Dios! Y te tiro ¡No! ¡Me la comí! Vamos a ver ¿Quién va a terminar ganando, Eli? Tú y yo sabemos Que yo te voy a ganar Ok Yo sé que los niños Sueñan mucho Por eso voy a tener Que despertarte Despertarte De ese sueño What the fuck Ven Venga, Camilita Camilita ¡Dios! ¡No! ¿Qué pasó? No, 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 no No puede ser Gente Me estoy fallando a ustedes Ya No se enojen conmigo Ponte verga No voy a dejar fácilmente derrotar Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, está para acá Ya que quiero que acabe este pp Ya Ya mi gente se está enojando un poco Y quieren que yo gane, ¿vale? Así que vení Venga, Camila ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Esta bolsita no va a funcionar Epa, epa Vení Vení Venga Esta rojiza Esta rojiza Esta rojiza, Camila Epa Projiza que te voy a dar Me voy a dar Si me tienes toncha Epa Projiza que te voy a dar Me voy a dar Si me tienes ton chaleco conmigo Ton chaleco conmigo Ahí está tu chaleco ¡No! Ahí está tu chaleco Ahí está tu chaleco, Eli Ese día algo cambió dentro del Otson ¿Cómo puede ser este suceso? ¿Cómo puede ser este suceso? Ya me estoy encabronando Dios mío Agua insane, man Sin lente Ya aparece con los lentes Le falta batería Camila Ya vamos a acabar esta sala En verdad Porque He hablado demasiado Nunca había hablado tanto Y por eso voy a tener que demostrarte ¿Quién soy yo? El rey del emotivo Ese soy yo Allá voy Allá voy Vení, vení Camila Vente, vente, vente Que te derribo Que te derribo Me derribas Venga Obvio, obvio Ven Obvio que Obvio que Menos 1500 que es Char No compone Camila ¿Qué fue? Es que tú sabes que yo soy tu papá Tú no compones Camilita Porque Soy el más perrón aquí Ya tú eres mi hija Oye, te voy a remontar Yo hubiera podido Ganarte hace rato No puedo Porque realmente Sería una humillación Realmente Ganarte de esa manera Pero tuviste la oportunidad De llegar a 6 Pero no pasarás de ahí Lo siento Mi corazón tiene pura calidad Mi gente Todos comentando En el chat Buya Buya Win Ahora Ahora Vamos a acabar este pvp de una Venga, vengase Vengase Camilita Vamos al flow Vamos al flow Camilita Vamos al flow Vení Ven que te tengo así Cepillándote que estoy No corras No corras Mi Camilita Que se te va a acabar El feliz cumpleaños Ya La fiesta se acaba No ¿Cómo que 93 gente? ¿Cómo que 93? Que no Que no Que no ¿Cómo que 70? What the fuck Esta calculadora de Free Fire está rara Ay babosa Me asustas Burra Venga Venga Amarillito rico Amarillo lo plótono Tú lo compones Camila Hay algo que este joven No haga bien Si Que fue Que fue Viste Camila Yo en verdad Hubiera podido ganarte Hace rato Pero pudiste llegar A esa ronda Esa es suerte La que tú tienes Eli Es simplemente suerte Ok Entonces me quedo con mi suerte Porque ya te acabo de ganar Ya ustedes saben mi gente Le di su pela a Camila Dejen su like Y pronto Camila y Angie Se enfrentarán Por la revancha De Angie y Tiling Ya ustedes saben Nos vemos en la próxima Dicen que uso el programa Le competen pa' hombres Por eso me aclaman En PPP no me ganas Pare agachas de rojo Y se en tu cara Dicen que uso el programa Le competen pa' hombres Por eso me aclaman En PPP no me ganas Pare agachas de rojo Y se en tu cara Todo empezó como un juego